¿Qué es la fidelidad conjugal? La fidelidad conjugal está en el pensamiento, en el deseo, en los afectos, en el apego afectivo a otras personas. Es decir, en lo que parece tan pequeño, sí. Si tú tienes el corazón apegado a otra persona que no es tu esposa o tu esposo, aunque no realices nada y vivas soñando con esa persona o la piensas y no haces nada por desprenderte, eres infiel. Eres infiel. Por eso Jesús dijo que el que desea ya una persona peca en su corazón, pero no es desearlo de tener relaciones solamente. Desear tenerlo, desear estar con él, conversar, ese apego afectivo, eso va contra la castidad matrimonial también. Entonces, cuando hablamos de fidelidad tenemos que hablar más profundamente de la fidelidad. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conjugal fundada por el creador y provista de leyes propias. Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un consentimiento personal e irrevocable. Los dos se dan definitiva y totalmente el uno al otro. Ya no son dos, ahora forman una sola carne. La alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de mantenerla una e indisoluble. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. La fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Dios es fiel. El sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo. Es decir, el hombre y la mujer, por la promesa que han hecho, entran dentro del misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia, que murió y se entregó por ella. Esto lo dice San Pablo, tan hermosa imagen, ¿verdad? De que Cristo la amó, se entregó por ella, así los esposos deben amarse. Según la fidelidad de Cristo con su iglesia es la fidelidad de los esposos, el uno con el otro. Por la castidad conyugal, fíjense cómo atenta la castidad cuando uno desea o piensa en otra persona, que no es su pareja. Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. Acá hay un texto hermoso que les voy a leer. San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas. A ver qué razonamiento le hacen los esposos a las esposas. Te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida, porque la vida presente no es nada. Mi deseo más ardiente es pasarla contigo de tal manera que estemos seguros de no estar separados en la vida que nos está reservada. Pongo tu amor por encima de todo y nada me será más penoso que no tener los mismos pensamientos que tú tienes. Como una declaración de amor, qué linda las palabras de San Juan Crisóstomo. Crisóstomo significa pico de oro, porque era un gran predicador también. Crisóstomo científico, la escena de morre. Gracias por ver el video.